De 2017 a 2020, la Digestic ha contratado a Miguel Ángel Hernández Núñez para gestionar el ingreso de empleados de esta institución pública a territorios dominados por pandillas. Los contratos establecen que Hernández debe coordinar con organizaciones territoriales para crear protocolos de seguridad, para que los empleados públicos entren y salgan a salvo de estas horas. Esta contratación desafía el éxito de los planes de seguridad que el gobierno de Salvador Sánchez Serena y de Nayib Bukele han celebrado. Ambos gobiernos se han fijado como objetivo principal recuperar las zonas bajo el control de las pandillas. Hernández ha coordinado con los municipios priorizados en los planes de seguridad. Sin embargo, agentes policiales, líderes comunales, habitantes de las colonias y expertos en seguridad afirman que el control interno sigue en manos de grupos delincuenciales.